Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este anteproyecto está ya en sus últimas fases de tramitación. Se prevé remitirlo para su informe al Consejo Económico y Social en este mismo mes de marzo con el objetivo de aprobar el proyecto en el plazo más breve posible y remitirlo definitivamente a las Cortes para que venga a engrosar la normativa social que hace iguales, que equipara desde el plano normativo y nos esforzaremos desde el plano de la realidad a las personas con discapacidad.